¡Ay! ¡Ay! Mis sentidos están pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Y como te llevo hasta el punto de no volver Pide lo que quieras, te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, sé que te estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Bailar Pasito a pasito Suave suavecito Lo vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Yeah, that's real bloody Hi, uh I just need something to fix this stuff We're just doing a thing So, yeah Can I have this tissue? Um I think we need to leave And I don't want this We can't have cameras in here either So, we need to leave Pasito a pasito Suave suavecito Lo vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñe a mi boca Y que olvides tu apellido Despacito I don't know I don't know I don't know